Tía, muchas gracias. Nada, ha sido todo un placer fingir que tu novio es mi novio. Al final del día todos somos actores en esta pequeña obra, la que me gusta llamar... La vida. Eres oficialmente la Meryl Millennial Strip. La vida es mi escenario y yo bailo en ese escenario. Oh, sí que bailo, sí señor. Vale, vale. ¿Y canto? No. No, no es necesario. Antes de continuar tengo que dejar algo claro. Bajo ningún concepto esto es una telenovela. Pero es que no estoy lista para que mi familia y Dani... Bueno, lo que siento no lo había sentido antes, es... Energía. La energía que desprende tu chico, no sé, ¿me recuerda a alguien? Se parece un poco a Mr. Bean. ¿Qué? No. No, vamos, que yo no lo veo. Me refiero, en plan, a la energía que transmite. Ya sé a quién me recuerda. Antonio de joven. No, no. No, a mi padre no. Sí que... Sí que tiene un aire, ¿eh? Chicas, que... Que tu padre, su marido... Antonio, que ha dicho ya hace un rato que tenemos que empezar con el intercambio de regalos. ¡Bienvenidos al Día de Reyes Lumbreras! Cuando recibáis los regalos, pasad por la zona de fotocall, donde nuestra fotógrafa oficial... ¿Julio? No te veo. No te veo, ¿dónde estás? Ahí está. Julia os tomará la foto. Saluda, Julia. Julia, antes de comenzar, desconectad vuestros teléfonos móviles. Un momento, un momento. He recibido un mensaje importante. Hemos alcanzado el consumo máximo de calefacción de hoy. Bueno, no pasa nada. Hoy es un día especial. Eso sí, juntáos un poco más y así gastamos menos en calefacción. Que es broma. Mira, Dani, se ha puesto rojo. Eso sí, mantente alejado de mi mujer y de mi madre, que te estoy vigilando. Es broma, es broma. Bueno, que comience la fiesta. El primer regalo es para una chica muy especial. Oh, sí, baby. Aquí hace calor, baby. Mejor seguimos con los regalos, ¿no? Sí, sí, por favor. Y nuestro amor, nuestro amor será energía. Y si se revela y empieza a tomar decisiones gastronómicas por sí solo. Y si se revela y empieza a tomar decisiones gastronómicas por sí solo. Smart, ¿eh? Qué manía. Con que todo sea inteligente y en inglés. ¡Mamba, qué suerte! Te ha tocado la pajarita. ¿Un roscón? Es casero, lo he hecho yo. Sé que no soy el mejor chef del mundo. No, sí, ya. Ni un Noah. ¿Un qué? El del diario de Noah. Uf, qué pereza. Es que nunca la termino. Siempre me quedo dormida. Pero, cariño, si es tu película a favor... El tema, Julia. Laura. Eso, Laura. Que contigo cada día es como si fuera una aventura. No hay más que ver este día. Y aunque llevemos poco tiempo, sé que lo nuestro es especial. Mamá, papá, Abu, tenemos que hablar. ¿Justo ahora que estamos con Zelfi de Reyes? Dani y yo... Sí, ya sabemos que sois novios. Pero, ¿cómo? Mi mejor amiga y mi novio. No, me lo puedo creer. Corta. Vale, sí, ha sido todo parte de una gran interpretación. Hija, te conocemos muy bien. ¿Y no se lo dijo la abuela? El instinto, Abu. ¿Una abuela Jedi? Fricky este chico. Eh, venga, deja que ella va a mover el selfie. Ay, pero que abuela más moderna. Preparados. Uno, dos, tres. Veinticinco, veinticuatro, veintitrés. Aún me queda mucho camino por recorrer. Pero si algo he aprendido en esta nueva aventura de mi vida es que la única fuente inagotable de energía es la familia. Y los amigos también. Tú eres familia. Y los novios misteriosos. Ey, que tú no eres de la familia. Técnicamente ablanda. Si solo tenemos que conocerte mejor. Lo mismo que al novio de la Abu. Inés, que solo estamos saliendo. ¿Mi madre tiene novio? Conociendo a la Abu será un gran día. Oye, ¿cuándo le conocemos? Yo no pienso abrir de nuevo. Si solo tienes aquí. Gracias por ver el video.